El presidente de China, Xi Jinping, extendió el martes saludos de Año Nuevo Lunar a todo el pueblo chino durante una gira de inspección a la provincia suroccidental de Yunnan. El presidente Xi Jinping deseó a los chinos de todos los grupos étnicos una mejor vida y al país una mayor prosperidad. El mandatario realizó una gira de inspección de tres días a la provincia suroccidental de Yunnan. El presidente Xi alentó a Yunnan a abrir nuevos caminos en lo que respecta a la promoción de la unidad étnica y el progreso, así como a perseverar en una mayor cooperación con el sur y el sureste de Asia. De igual manera, el líder chino destacó la necesidad de promover un desarrollo de alta calidad al tiempo que se consolidan los progresos de China en la erradicación de la pobreza. Y durante una visita al humedal del lago Dienche, el presidente chino enfatizó la necesidad de abandonar la vieja tendencia de desarrollar la economía a costa del medio ambiente. CGTN en español.